¡Buenos días elefantes! Hoy estamos aquí en Nicaragua y tenemos una aventura de las buenas. Vamos a hacer sandboarding en un volcán. Vamos a Cerro Negro y vamos a descender con una tabla de snowboard desde la cima, un volcán vacío, hasta la base. ¡Buenos días! ¡Buenos días elefantes! Bueno, ya estamos aquí en lo alto del volcán Cerro Negro, el único volcán activo del mundo donde se puede hacer sandboarding, que es tirarse por esta pendiente hasta donde está que el camión haya bajado. ¡Buenos días! 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 Gracias por ver el video